Cuando nos queremos dar cuenta ya tenemos un nombre puesto. Hay quienes más tarde se agregan sobrenombres o se lo cambian cuando se relacionan con otras personas fuera de la familia para hacerse de una nueva identidad social o invierten el orden y usan el segundo nombre como primero o eligen un diminutivo. El nombre propio es portador de significación. Nuestro nombre nos es dado dentro de un proyecto inconsciente. Él nace con nosotros y le damos un sentido. Él vive y muere con nosotros. El apego a esta identidad es de gran importancia y la elección del nombre del niño o niña no es al azar. Un nombre representa ante todo una emoción que se transmite al niño o a la niña. Entender lo que nuestro nombre revela permite responder a la pregunta ¿Quién soy? Hay un inconsciente individual que se entreteje con un inconsciente transgeneracional y somos junto con nuestro nombre un todo con la historia que nos precede. Nombrar es hacer entrar al niño o a la niña en el orden de las relaciones humanas. De ahí la importancia que cobra el nombre que se otorga. Elegir dar un nombre a un niño o a una niña es hacerle una donación de una historia imaginaria y simbólica familiar. El nombre es nuestra huella, es decir, la forma dejada por la historia de nuestros antepasados. Te propongo ahora un ejercicio. Te invito a que te preguntes ¿Por qué me llamo así? ¿Quién me puso ese nombre? ¿Qué historia tiene? ¿Y cuál es su significado? Te invito a que desordenes las letras de tu nombre o de tus nombres y veas a qué suenan. ¿Con quién resuenan de tu familia? Observa cómo te sentís con tu nombre, cómo se refleja en tu vida. Pregúntate también qué características imprimieron mis mayores en los caracteres de mi nombre. ¿Qué características le dio a mi personalidad ese conjunto de cualidades? Por último, recorre tu árbol genealógico y detecta nombres que se repiten, circunstancias de semejanza en el dolor o los logros entre esos miembros. Y después me contás cómo te fue.